¡Familia, vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama... ¡Sin Palabras! Iniciando la semana, estamos completamente en vivo. 11 de la mañana, 58 minutos. ¿Quién va a ganar? Ya regresó el Capi. ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! ¡El Capi es favorito! ¡Manden representantes para la pierna, para la piquera! ¡El Capi es favorito! ¡Vamos, Capi! ¡Bienvenido a la piquera, para la piquera! ¡Opa! ¡Comienza el pueblo! ¡Buenas suertes! ¡Buenas suertes! ¡Buenas suertes! ¿Cómo viste? ¿Me extrañabas eso? ¡Sí! ¡Cómo era la... ¡Vamos, vamos! ¿Quién arranca? ¡Yo creo! ¡Vamos, eh! ¡Empiezo yo! ¡Empiezo yo! ¡La verdad! ¡Venga, mi daily! ¡Vamos! Ayer tuvo un accidente muy grave en el dedo, chiquito. Sí, estoy mejor, estoy mejor. No es el dedo chiquito, es este, ¿no? Sí, este quedó, ¿cuál es? Índice. Este es el dedo señalador. ¡El señalador! ¡Ándale! ¿Para qué llamaste a la ambulancia, Mariano? ¡Venga, Marí! ¡Agárrala! Mi dios mandó llamar a la ambulancia porque le preocupó la nominada. ¡No salimos en enero! ¡Órale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Cinco! ¿Quién va a adivinar? ¿Quién va a adivinar? ¿Quién va a adivinar? Ya me puse... Ya se puso a Anet. ¡Vamos! ¡Listo! ¡20 segundos para adivinar a Anet! ¡Corre el tiempo! ¡Ahora! ¡Felícula, canción 3! ¡La primera! ¡Aplausos, juegos! ¡Juegos! ¡Juegos de niños! ¡Juegos de amor! ¡Puntes! ¡Pueblo 1! ¡Favorito 0! ¡Opa! ¡Robu! 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 ¡Primer Robu! ¡Del partido! ¡Feliz lunes a los que están descansando hoy feriado en México! ¡Tanquilo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Qué pasó? Tienen problemas en el pueblo. Tienen problemas. ¡Estamos jugando, Mariano! ¡Ah, ok! ¡El chetro hay una capita! ¡Ay, Robu! ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo! ¡20 segundos! ¡Ahora! ¡Felícula! 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 ¡Canción! He venido a pedir perdón. ¿Yo? ¡Yo no soy esa mujer! ¡Yo ni nací para amar! ¡A! ¡No! ¡T! ¡Yo no te pido! ¡Punto! ¡Empate! ¡1-1! Es que me da mucha risa a Mariano y no puedo evitarlo. ¿Por qué te da risa? Porque me ama. Oigan, Lucy y Luciana de Chiapas nos ven todos los días. ¡Nombre! ¡Muchos besos! ¡Gracias! ¡Gracias por vernos! ¡Síganos en Instagram! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo voy a lanzar diferente porque no sé qué está pasando! ¡Uno, uno, uno! ¡Que gire, que gire! ¡Uno! ¡No giró! ¡No giró! ¡No giró! ¡No giró! ¡Giró 100 veces! ¡No giró en todos los ejes! ¡En todos los ejes! ¡Dale chamfle con las manos! ¡Nomás porque es mi patrón! ¡Se está rompiendo! ¡Chamfle! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vuelve a tirar! ¡Tres! 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 ¡Casi se mata! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro, sí! ¡Cayó cuatro! ¡Me ataque a mí misma! ¿Puedo tirar otra vez? ¡Vuelve a tirar! ¡Vuelve a tirar! ¡No estás viendo el papelito! ¡Ay, no lo estoy viendo! ¡Vá ganar bien! ¡No te golpees! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Apaguen esta televisión de arriba, por favor! ¡Cuatro! ¡Puede partir! ¡Bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡20 segundos! ¡Vamos, mi capítulo! ¡Puedes partir con el tiempo! ¡Amigo, vamos! ¡Venga, amigo! ¡Ahora! Sí, dos palabras. ¡Película, la primera! ¡Gato, león! ¡Escaracha! ¡Fibrio! ¡Pirañas! 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 ¡Pirañas pisioneras! ¡Pirañas pejadoras! ¡Pirañas peligrosas! ¡Pirañas asustinas! ¡Puncho! ¡Favoritos tres! ¡Pueblos dos! Oye, Roger, soy pitonista. Cualquier cosa que quieran saber, arroba, sin oficial. Ah, ¿en Instagram? Se acaba de comprobar con el dos. ¡Guau! Y arroba Ricardo Casares Oficial en Facebook. ¿Se va a casar el próximo año Cristal Silva? Sí se va a casar. ¡Ay, qué bueno! ¡Pero con Dios se va a hacer moja! ¡Robo! ¿Otro robo? ¡Ah! ¿Aquí van a llegar a vacaciones y ya hay robo? No sabes el rating. ¿Cuánto? No, yo tampoco lo sé. Ah, todavía no llega. De hecho, estaba preguntando. No lo sabes. No me ha llegado. ¡Vamos, Capi! ¡Vamos, Capi! Rezaires de los Cabos. ¡Va! ¡20 segundos! ¡Hay robo! ¡Robu! ¡Andale! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Eso es la canción película? Sí. ¿Eso es la primera? Sí. Él. ¿El soldado? ¿El patallón? El patallón. El ejército. El ejército de la... El ejército de las... El ejército de las... El ejército de las tinieblas. ¡Punto! ¡Eso va! ¡Familia! ¡Familia! ¡Empate! ¡Favorito y Pueblo 3! ¡Vamos con Horacitu! ¡Que tiene un mensaje muy importante para dar! Hoy y mañana y el miércoles y el jueves y el viernes voy a estar de observador en Todos Quieren Fama. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! La verdad, yo... Mediocridades... Mediocridades... No voy a aprobar. ¡Uh! No, en serio. Ya está rudo, eh. No, no me toca con Cristal. No, Cristal va a estar... Me va a tocar con Amater, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si lo hacen mal, se van a fregar. Seis nuevos participantes. Y otra cosa, síganme en arroba Horacitu porque puse una encuesta y me gustaría que la respondieran. ¡Perfecto! ¡Va! ¡Horacitu! Ricardo Casares oficial en Facebook, que eso nunca lo olviden. Oye, la encuesta es... ¿Horacio es gay o no? No, no es cierto, ya. ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Uno, Horacitu, como siempre! ¡Dos! ¡Uno! ¡Es especialidad! ¡Es peor! ¡Es peor que mismo! Pero no hizo la película. Ven, 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 ven. ¿Cuál es el marcador? ¿Lo puede decir? ¡Tres, tres, señor! ¡Tres, tres! ¡Listo Horacitu! Son 10 segundos solamente Horacitu. ¡10 segundos corre tiempo! ¡Ahora! ¿Película? Canción. ¿Cuántas? Son tres palabras. La primera, el... Vida. Vida loca. Esta es Vida loca. La Vida loca. Piedro y Noche. ¡Puntos! ¡Bien! Cate favorito, cuatro. Pueblo, cuatro. No sé cómo llegaste. Ya faltaba el Cate y Pueblo, ¿eh? ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Puédete! ¡Qué! ¡Muy bien! ¡Punto doble! Lo admiro, pero lo odio. ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Corre el tiempo! ¡Ahora! ¡Película! ¡Cuatro! La primera. La segunda. La enseñanza. La chispa. La bruja. La bruja. La hechicera. La hechicera. La hechicera. Del... 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 Del estilo. Del bien. Del estilo. Del bien. Del caché. De la moda. Del guapo. La magia del guapo. ¡No! ¡No! ¡La maldición del guapo! ¡Venga, Mariano! El favorito de cuatro. ¡Vamos, Mariano! Cuatro, Pueblo. Cuatro, por equipo. ¿Sí? Yo te adivino. Ándale. ¡Vuelve el capi! ¡Éres mi perro! ¡Órale! ¡Yo soy tu perro! ¡Yo soy tu perro! ¡Yo soy tu perro! ¡Yo soy tu perro! ¡Danza abajo! ¡Vamos mi capito! ¡Vamos! ¡El capi es favorito! ¡El capi es favorito! ¡El capi es favorito! ¡10 segundos! Es peor que uno. 10 segundos solamente, ¡corre tiempo! ¡Ahora! ¡Córrele! ¡Cuatro! ¡La primera! ¡No! ¡No voy! ¡No voy a trabajar! ¡No voy a caminar! ¡No voy a andar! ¡No voy a marchar! ¡No voy a entrar! ¡Bien, Capi! ¡Mal Mariano! ¡Ay, ¿por qué? ¡Bien! ¡Estaba claro! ¡Ah! ¡Y entré! ¡Bien, Roger! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pasa nada! Podemos decir que Horacito ya puede dar clases. Voy a estar impartiendo la cátedra en la Academia de Carlitos. ¡Bien! 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 ¡Bien!